Es como el padre Es como lo hace Manolo Es como el padre igual Eso es Está mojando Yo le dejo Si le sepa pasar le dejo Y la guardo Y él hasta que Ahí se ha salido Muy bien Busca Hay veces que se mete un trozo de barro Muy bien Busca Bien mi chico Bien mi chaval Bien mi chavalito Bien mi perro Bien mi perro No, no, no.